...Mila, estamos por hablar con uno de los más grandes deportistas de la historia argentina. Y no estoy exagerando ni un poquito porque es Adolfo Cambiazo, Adolfito Cambiazo. Un placer enorme saludarte, gracias por estar ahí con nosotros. ¿Cómo estás Adolfo? ¿Cómo estás Matías? Bien, todo acá, bien, todo perfecto. Acá en Estados Unidos arrancando la temporada, así que acá estamos. La temporada arranca ahora y ¿cuándo termina? ¿O no termina nunca? Porque saliste campeón medio con la selección argentina en diciembre. Sí, misma época, ellos el 18 y yo el 2, así que tuve tiempo de poder disfrutarlo, las dos cosas. Así que fue muy lindo. Pero no, la temporada no termina nunca para mí. O sea, tengo unos días ahí en enero, pero no, muy poco. O sea, todo el año es, vuelvo en septiembre y arranca la temporada argentina. Así que, sí, es larga. Cuando hablamos de uno de los mejores deportistas de la historia argentina, digo, uno se puede ceñir por los títulos, que eso ya hablan por sí solo. Bueno, jugaste 20 finales del Abierto de Palermo, el torneo, digo, así como la NBA dice en Campeón del Mundo, podríamos decir Campeón del Mundo al que era en el Abierto de Palermo. Jugaste 20 finales del Abierto de Palermo y ganaste 18. La pregunta es, ¿qué tanto te dolieron esas dos? Porque conociéndote sé que te debe dar bronca. No, no, la verdad que no, no. Siempre, yo siempre digo, ¿no? Y trato de enseñarle a mi hijo que siempre de perder aprendés muchísimo más que de ganar. Y nada, yo creo que... No sé si no jugué más finales que eso, ¿eh? Porque es seguidas. Ah, ok. He perdido algunas más también. Así que... No, yo siempre trato de ser... Soy una persona muy tranquila. Obviamente no me gusta perder. No sé si me gusta tanto ganar, sino no me gusta perder. Así que nada, disfruto de todo un poco. Yo disfruto del momento y... Y nada, imagínate el momento que estoy viviendo yo hoy en este momento de jugar con mi hijo. Es algo que... No, una locura. No, una locura total. Contame eso porque ganaste este Abierto con tu hijo. Encima, tiene un récord que no tenés. Ya es el jugador más joven en haber jugado. Es increíble que quede en familia. Pero haber jugado con Poroto hizo que juegues otro año más. O, como el amigo Hernán Cataño, nunca vas a tener 58 años y vas a seguir jugando. No, no. Yo la verdad que este año me sentí bastante bien físicamente. Y me sentí competitivo. Yo, el día... Mi sueño era jugar primero. Pero no sabía que Poroto iba a crecer tan rápido de un año hacia el otro. La verdad que tuvo un crecimiento no solo de físico, sino deportivo, que me sorprendió a mí mismo. Y no solo a los que juegan en contra, sino a mí también como compañero. La verdad que jugó a un nivel que yo no me imaginé. Y cuando fuimos pasando la temporada íbamos de menor a mayor y ya dije... Se me abrió una puertita acá pensando que pasábamos de competir a no hacer un papelón a pensar, digo, che, esto lo pongo a ganar. Así que se fue dando todo y terminamos ganando el abierto, que fue una cosa que no... La verdad que podría haber cerrado mi carrera ahí mismo, pero dije, bueno... Pasé tantos nervios de que a él le vaya bien y de haber, no sé, haber competido dentro de una cancha con un hijo en lo más alto. No sé, yo lo escuché en varias notas a LeBron James tratando de retirar su carrera jugando con su hijo y la verdad que a mí me pasó. Así que yo no... No lo logró todavía LeBron jugar con Bronny, lo está esperando. ¿Quién es ese LeBron James? Vos ya lo hiciste. Pero dame algo más de eso, de ver a Poroto levantar la copa, de verlo en la previa de un partido entre los chackers. Yo hablo de pueblo sin entender nada. Esos pequeños momentos de... ¿De qué te pasa a vos? ¿Cómo salí de la emoción que te tiene que dar? No, bueno, me costó. Me costó. La verdad que yo siempre fui muy frío y muy mental. Siempre, si me mantienes jugando a los 48 años, es porque la cabeza me ha acompañado muchísimo más que el físico. Eso es una realidad. El deportista siempre juega con dolores. Imagínate a los 48, contra chicos de 30 años menor que yo. O sea, imagínate que no es fácil. Pero bueno, el día a día la verdad que yo lo veía muy tranquilo. Es un chico recontra, re tranquilo. Lo cual le hacía muy bien todo eso, ¿no? O sea, estar en la diaria y verlo tranquilo a mí me ponía nervioso. Entonces yo lo que decía, chete, yo estuve esas dos semanas mucho más nervioso que él. De hecho, mi nivel, ¿por qué me animé a seguir jugando? Es porque yo sé que pasé tantos nervios para que él le vaya bien. Más que dentro de la cancha, lo miraba más a él de lo que yo tendría que haber hecho. Tendría que haberlo ayudado un poquito más, realmente. Entonces, nada, no lo disfruté tanto en el aspecto dentro de la cancha y lo deportivo por las presiones que uno tenía. Porque yo sabía que tenía posibilidad de ganar algo que iba a ser historia para toda mi vida. Y yo no quería desaprovechar ese momento. Entonces, y él estaba viviendo una fiesta. Él no se creía que se creía que estaba jugando en el campo. Entonces, lo disfrutó. Yo no lo disfruté, te voy a ser honesto. Pero bueno, ahora que lo gané, creo que el año que viene lo voy a disfrutar. Porque más allá, obviamente, quiero ganar. No soy una persona que me gusta perder. Esto te lo va a decir permanentemente, te lo va a decir. Sí, es una realidad. Lo que pasa es que es distinto habiendo jugado con un hijo y ya habiendo ganado todo. O sea, tiene otra cara. Hoy puedo disfrutarlo. Creo que voy a llegar a poder disfrutarlo desde otro lugar. Llegó a 10 goles. Llegó a hacer lo máximo en su carrera. Uno como padre, no sé, siempre, imagínate, él tuvo que llevar el nombre mío. Y en la carrera, en el polo, mi nombre es muy fuerte. Y él lleva mi mismo nombre. Y yo decía, pobre chico, tener que acarrear. Que la gente lo mire desde otro lugar. ¿Y no lo pensaste eso cuando le ponías el nombre? Porque ya pensá que tiene 16. Tu nombre ya era pesado hace 20 años, hace 25, hace 30. Sí, pero bueno, yo también creo que la vida te lleva a todos por algo. Y bueno... Pero tu padre llamaba igual también. Siempre, es que él es el séptimo, ir a cortar el nombre. Entonces dije, un tema familiar, corto yo, acá no puedo cortar yo, me van a matar. Entonces digo... Qué corte. En ese momento, lo deportivo, uno no lo piensa y después cuando va pasando y va creciendo, digo, puta, este loco va a tener que bancarse la mirada, la comparación en realidad. Porque generalmente, lo deportista, al hijo de Messi, lo van a ver como... A ver qué tan es el hijo de Messi y nada. El hijo del Kun, del Kun y Yanina. Abuelo Manadona, terrible. Tiene un abuelo y un padrino. Y pobre chico, ¿qué tiene que ver este? La verdad que si tenés personalidad en el sentido de que haga cualquier otra cosa o se dedica al fútbol, si sabe disfrutarlo, qué importa que sea del Kun, con Yanina o quien sea. Lo importante es que él sea sano, que la pase bien y que sea una buena persona. Bueno, uno como deportista piensa de esa manera como padre, pero después cuando está compitiendo, quiere ganar. Entonces se te mezcla todo. Está buenísimo, porque se habla mucho de Poroto, estaba hablando mucho de Poroto, pero yo lo que te quiero preguntar, Adolfo, es después de la carrera que estás teniendo, que ya tenés y todo lo que pasó y todo lo que te decía Matías recién, ¿dónde te aparecen nuevos desafíos? Si los desafíos tienen que ver con Poroto, digo, por esta cosa que lo estamos mencionando un montón y por la carrera que claramente se ve que va a tener, o si los desafíos ya empiezan a aparecer también en otras partes de la vida, no sé, en cuestiones más domésticas, más familiares, no sé, o tiene que ver con seguir ganando partidos y seguir haciendo esta carrera. Y eso hoy en día, la verdad, es lo más difícil, es encontrar, después de haber ganado, soy yo, en mi persona, haber ganado todo, y la verdad que mi hijo tuvo la suerte de compartir cancha conmigo, lo cual en el exterior también ganó todo, en una manera muy rápida. A los 14 años ganó el British Open, que es el torneo más importante de Europa, y acá ganó el US Open conmigo también, con 15 años. Entonces, es como que en lo deportivo hemos ganado, yo he ganado todo, y encima con mi hijo, y he ganado en Argentina millones de veces. Hoy me cuesta decir, bueno, ¿a qué le apunto? En realidad yo no tendría que estar jugando, esa es la gran realidad, y acompañarlo desde otro lugar. Pero todavía me divierte, la cabeza la tengo bastante sana, como para poder seguir compitiendo, y me siento competitivo. El día que me, como decimos acá, que nos cague, me cague en Apale, y me siento que no tenga manera de ganar. Pero pensaba que iba a ser en el 22, y el 22 lo ganó, y dice, ahora voy por el 23. Pero el 24, entonces, es como que todo el tiempo va corriendo la vara. Yo te quiero preguntar, Adolfo, desde la ignorancia, obviamente, con el deporte, porque sé poco, o nada en realidad, si, al igual que un jugador de fútbol, viste que estamos hablando de Messi, cómo llega el próximo Mundial, si tendría que jugar de otra manera, si en el caso del polvo vos encontrás otra manera de jugar, o siempre considera que tenés que jugar igual, digo, dando lo mismo. No, no, yo, a ver, vamos a Messi, Messi no tengo ninguna duda que con 39 años va a ser, va a jugar un poquito más de retrasado, pasando pelota, todos estos chicos que son una generación de puta madre, y tienen que jugar como sea, porque lo que generan los rivales, yo sé, siento dentro de la cancha, que todavía les genero a los rivales algo. Obviamente tenés que cambiar tu forma de jugar, porque es lógica. ¿Y cómo cambias? ¿Sos menos agresivo? ¿Cómo es que cambias? No juegas uno. No juegas, tengo la camiseta uno, pero no soy uno, soy una persona que, goleador, paso a ser mi hijo, pasaron a ser mi equipo, yo soy el que armo el juego, armo la jugada y hago el pase. Y juego de otra cosa, más defensivo, un poquito más en la mitad de la cancha, cambias totalmente tu forma de jugar, y eso te da un poco también la experiencia, y yo creo que una persona como Messi, con la capacidad que tiene de distintas maneras de jugar, obviamente a los 39 no va a hacer las locuras que hizo este año, pero sí va a tirar tres, cuatro pases, y capaz que está se ganando un mundial tranquilamente. Y eso para mí es experiencia, aparte la cabeza hoy en día de una persona como Messi, habiendo logrado todo, no solo en el exterior, sino, como te digo hoy, el flaco hoy juega de otra manera, se pone la camiseta a 10 de la selección y lo disfruta. No, estoy flasheando con que llegue a una tercera final del mundo, Messi. Pero te digo, estoy flasheando fuerte. No, pero me imagino y te lo argumento, porque en los mundiales los procesos largos rinden, porque los equipos juegan mejor que las selecciones, y esta escaloneta es un equipo, no es solo una selección. Es un equipo, no, no, no es un equipo. Yo en un momento, mis primeros 15 años de carrera... Mis primeros 15 años de carrera, ¿sí? Si una carrera es 35 años. Mis primeros 15 años de carrera, que es la verdad, mis primeros 15, yo hace 30 años estoy compitiendo. Vos pensás que mis primeros 15 años de carrera ganaba los partidos solo, o sea, solo, solo, digamos, sacaba y metía gol y cabeceaba. Y con el tiempo me di cuenta de que no, hay que usar el equipo, y hoy en día, si el equipo no funciona, no le ganamos a nadie. Y eso es lo que me tiró mi carrera, sumale a que... Los clones, sumale a los clones, ¿no? Los clones. Los clones y el chiquito, mi hijo. Otro clone. El mini clone, claro. Los clones se les tiraron 10 años, porque se va a cuartetera, que era con quien jugaba, pero ahora tiene 8 clones de cuartetera, y ahora tu hijo te les tira 2, 3 años más. Claro, bueno, eso es el tema de los clones, dentro de mi deporte, fue una locura, porque el pueblo entero estaba... Se me reía y se me miraban como... Es que fue medio de casualidad, ¿no? ¿Cómo empezó para vos, digamos? ¿O fue toda una planificación que vos sabías que te iba a largar la carrera 10 años? No, no. Planifiqué de que el clonaje, yo estaba convencido de que en algún momento de mi carrera me iba a funcionar. Yo tenía una yegua que era Messi en caballo y llamaba la cuartetera. Y nada, la verdad que empecé a averiguar en Estados Unidos, en distintos lugares del mundo, y yo sabía que acá estaban bastante avanzados con el clonaje, y bueno, me largué a clonar. La verdad que... Pero pará, ¿cuándo murió o cuando había que sacrificarla? No sé cómo es el... No, ese es otro. ¿El final le sacaste una gota de N bien a la Jurassic Park? ¿Cómo fue la...? No, la realidad es que en el 2006 se me muere un caballo que se llamaba Aiken Cura, que era un caballo de un padrillo muy famoso, que era de mi hermano, y nada, duró muy poco y lamentablemente en la final del abierto se me quebró la mano y nada, el caballo lo tuvieron que sacrificar y yo me quería morir, no podía creer lo que me estaba pasando porque no es fácil conseguir un caballo bueno. Y bueno, en el interior dije, bueno, ¿por qué no le guardamos células? Y lo hice... Guardé células en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Córdoba. Y guardé células y cuatro o cinco años más tarde, en el 2010, me choqué con una persona que clonaba y bueno, me largué a clonar la cuartetera, Aiken Cura y varios caballos más. Y la verdad que fue un éxito. En el 2017 ganó el abierto jugando con todos clones. Cuatro clones de Cuarta Guerra. ¿Podés clonar otros animales también? ¿Otros animales, personas? ¿Un perro se puede clonar? ¿Un perro se puede clonar? ¿Un perro? ¿Por qué? No, pero pará, porque te leí, te leí a Adolfo, estaba hablando con Adolfo Cambiazo, que tienen el carácter incluso, tienen... ¿Qué tan distintos y qué tan iguales son? Iguales, son idénticos. Se mueven muy parecido, obviamente distintas maneras por ahí crecen en distintos lugares y por ahí algunas pueden ser un poquitito más grandes que otras, pero tienen el mismo temperamento. El ADN es exactamente el mismo. Yo le saco un hijo a cualquiera de las cuarteteras y el ADN te da que es cuartetera y no sabés de qué cuartetera es. Vos sabés que me da para preguntarte, Adolfo, por la relación que tenés con el caballo. ¿Es un ser vivo? ¿Es amor? ¿Es una relación laboral? ¿Es un empleado? ¿Es un socio? ¿Es un amigo? ¿Es 20 cosas al mismo tiempo? Es eso, es 20 cosas al mismo tiempo porque yo le tengo un cariño obviamente especial. Para mí el caballo no te conoce, pero bueno. No, yo creo que no es como el perro que tiene mucho más... son más domésticos, son más inteligentes en todo. El caballo lo puede llamar a través de la comida o a través de distintas cosas, pero vos le pegás un grito con el nombre y... No, 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 no te hago eso. O para él no le interesa. Un hijo adolescente tampoco. Pero la verdad que el caballo cuando va a jugar una cancha de polo se pone nervioso, le encanta jugar. Es impresionante como... Ves la cuartetera y está preparada para jugar y es impresionante como se prepara. Se cambia de actitud, es impresionante. Se dan cuenta cuando tienen día de partido. ¿Tuviste intentos de robo o robo de clones de material? Sí, tú. Estoy quilombado con eso. Estamos en un tema legal y sí, estoy en un tema bastante... que bueno, si Dios quiere, este año debería terminar. Pero pará, es una peli. ¿Se meten en un banco de datos a robar la gotita? Sí, sí. ¿O te afanan los caballos? Sí, sí. No, bueno, es lo mismo porque si te roban las células el ADN, el ADN es mío y está registrado en la cenaza de Argentina, en cenaza... en cualquier lugar del mundo es como vos, tenés tu auto y vos tenés los papeles a tu nombre. Es parecido. Los caballos, cada uno tiene su propiedad y bueno, el clon es exactamente lo mismo porque es el mismo caballo. Es la réplica del mismo caballo. Entonces, la realidad está ahí, ¿no? Adolfo, con todas las cosas locas que te deben haber pasado por la carrera que tenés, obviamente nosotros cuando la producción busca información, nos encontramos con nombres de personajes particulares pero hay uno que obviamente yo no lo conocía, Kerry Parker, un millonario que... ¿Quién es ese loco? Te daba un palo verde, por ejemplo, o hacía esas cosas y no chequeaba en qué lo usabas? Es medio así. era un personaje espectacular que ha cambiado nuestro deporte a nivel económico por el hecho de que compraba todos los caballos, le compraba a los contrarios para que no le jueguen en contra, era un fanático... Era Enrique Piñeiro, pero tremendo. Era un fanático enfermo por decirte era enfermo del casino, entonces el tipo no sé si no está en el Guinness, el tipo que más plata ha perdido en una noche un casino, creo que ha perdido 20 millones. ¿En una noche? En una noche, éramos de jugar un partido y viajar a Las Vegas de un día para el otro, o sea, yo viví películas con esas personas, pero la verdad que es linda, muy lindo todo lo que he vivido, obviamente a mi edad cuando era muy chico, te podés confundir, que es lo más difícil cuando uno es joven. Y entiendo que no te pasa nada, porque ganaste 10 veces la Copa de la Reina, el Abierto Británico y demás, de golpe jugaba con Carlos, no sé qué edad tenía, pero hoy es el rey de Inglaterra, pero vos venís jugando hace 20 años con el niñato este, que juega más o menos bien. Claro, jugaba en ese momento, creo que en un momento por un tema de protocolos, no lo dejaron jugar más, pero hoy los hijos siguen jugando, Harry, bueno, Harry no aparece mucho más, pero William sigue jugando, hace muchas exhibiciones para charities y demás, y sí, yo tuve la oportunidad de jugar con todos, sí, mucho tiempo, voy a Inglaterra desde el año 92, 91, 92. Sé qué pasás de todo eso, pero de golpe hay algo que te llama la atención, eso es más lo que te preguntan los demás, ¿tuviste con Lady B, ves la serie de Harry, como viste The Crown? Sí, sí vi todo, pero la realidad es que no me, no, no, a mí me, ¿fuiste al casamiento de Harry? No, no, no. ¿Por qué? No, ¿qué iba a hacer ahí? Yo no voy al casamiento de mi mejor amigo, voy a ir al de Harry. Y esa es la mejor, pero ¿y por qué no vas a la de tu mejor? Yo entiendo que vivís entre cañuelas, viajando, compitiendo por todo el mundo, no venís mucho a la capital ni siquiera. No, no, no soy una persona muy, que me gustan mucho los flashes, eso es raro, ¿no? Si puedo el esquivo, imaginate si hubiera el casamiento de Harry que va, que tenés que ponerte el saquito, ¿cómo se dice? con el pingüino, ¿qué te tenés que poner? con los gorros y eso, no, olvidate, con gorros no, pero pará, bastante bien allá, sos de tranco largo, treinta y pico años de carrera, de matrimonio, más o menos, veinticinco, ¿cuántos son? Sí, no, y llevábamos treinta también, ¿eh? Treinta, treinta. Arrancamos los diecinueve, así que imagínate. Pará, dos preguntas respecto a eso, primero, pasar la receta, porque treinta años, no es fácil. Es como todo, la pasamos, la navegamos, es complicada, es complicada. No vas al casamiento de un amigo, tenés que ir a Showmatch, esos lugares, lo que te habrá costado, lo que te habrá dolido. Imagínate, eso era un puñal, pero bueno, a veces hay que hacer cosas para... Para mí no te retirás por eso, porque va a venir Marito y te va a decir, ahora me toca a mí, vení, acompáñame a todos lados. No, obviamente difícil, la parte más difícil siempre la llevo esa, porque realmente de los diecinueve estamos juntos, imagínate que yo en Argentina no vivo, estoy siete, ocho meses en el exterior, y me cuesta un montón, y cuando vuelvo me encanta, porque todos mis amigos y todo del campo, y los veo muy pocos, yo, fíjate que hace treinta años, posta, que yo no piso Argentina. Voy a jugar el abierto, y estoy un poco en las vacaciones, y sigo viajando todo el año, así que, pero amo mi país. Y Adolfo, sobre estas figuras y estos flashes, la sensación que tengo es que no se te caen las medias por nadie, ¿no? Como, para mí que hay uno. O sos cholulo por el fútbol, o no. Para mí hay uno, hay uno, hay uno. Sí, sí, no, a mí los deportistas en general, le tengo, le tengo la verdad que le tengo admiración, a todos los deportistas, les tengo mucha admiración. Tuve la gracias a mi deporte, he llegado a conocer a Maradona, que para mí lo tengo, no sé, he compartido muchas charlas, muchos momentos, hicimos con él, hasta el último día que murió, te diría. Así que, tengo eso, el vati. No, pero dame algo de Diego, porque, ¿cómo te, ya cómo te hablaba, digo, cómo te diría, así, Adolfito, Adolfito, vení. Te brillan los ojos, Adolfo. Una cosa nunca vista. La época, la época del técnico, y cuando vivía en Ezeiza, íbamos a jugar al golf, venía mucho comer asado, ahí a Cañuel, estábamos a 10 minutos, obviamente que no se enteraba nunca nadie, porque lo hacíamos, en una amistad íntima, pero la verdad que, la persona en sí, bueno, vino una final del abierto, que se comió en el palenque, todo el partido, la verdad que yo tenía una relación bastante linda, agradable, linda, que podíamos charlar un montón de cosas, y nada, anécdota, cantidad con él, la verdad que una persona increíble, y lo que más siempre me impresionaba de él, era que te llamaba cuando perdías, no, no cuando ganabas, y la verdad que era grosso, el mensaje que te dejaba, te salías, pero salías con una fuerza, después de un mensaje de él. A preguntarle cosas, o hablarle, o opinarle, claro, cuando estás ahí, abierto, aparte, porque él se brindaba tanto, que imagino que en un diálogo mano a mano, te cuenta hasta lo más íntimo. Todo, todo, una persona muy abierta, después, nada, tuve la posibilidad de conocer, un poquito, también, cuando vino una vez, se va a comer una sala de la selección, Messi, que es una cosa que, también tengo una admiración especial, por Messi y su familia, la mujer de Messi, debe ser una, mejor que Messi, te diría, no, de verdad, es peor lo que decís, ahí está el secreto, ¿no? Es Messi afuera de la cancha, hay algo que esa chica hace, que debe ser especial, porque, porque no es fácil ser la mujer de Messi, y llevar, llevar, como lleva la familia, a mí me impresiona, y eso, seguramente Messi es Messi, gracias a la mujer que tiene, no tengo ninguna duda, y la familia, obviamente, pero la diaria, la tiene la mujer, y te digo, ahí hay una, ahí hay algo muy especial para mí, y después, este año, siempre conocí a través de David, que soy muy amigo en Albandián, conocí a Rafa, conocí a Roger, y se metió en los clones, David, y sí, sí, por eso, yo, a ver, si vos me decís, está bien, un príncipe, un rey, nace rey, príncipe, y demás, no, no me cambia, le tengo un respeto impresionante, como todos le tenemos, pero, pero a mí, un deportista así, que, que ha logrado cosas, o viajar un rato por la cabeza de todos esos deportistas, o no, siempre le gusta. Quiero volver una más de Diego, Adolfo, ¿cómo nació la amistad? ¿Te acordás? ¿Cuándo fue la primera vez que hablaste con él? ¿Quién se acercó? Premios, a través, a través de premios, él, él, cuando me puse la camiseta de Chicago, y demás, le divirtió, y nada, siempre él es una persona que, que muy, muy amigo, y muy apoyaba a todo tipo de deportes, y en mi caso, se encariñó mucho conmigo, y yo siempre, hemos hablado después de un partido, me acuerdo cuando agarró el gimnasio, que no estaba bien, él me llamaba y descargaba, cuando perdía un partido, me llamaba y me decía, no, que este lo tengo que cambiar, y yo no he tenido un carajo de juego, o sea, a ver, entiendo lo que puedo ver, no tengo, no tengo una opinión, que puedo, que puedo ayudar a alguien, ¿se entiende? medir, pero, pero nada, era muy linda esa parte, porque los mensajes, que algunos, yo todavía los tengo guardados, la verdad que son espectaculares, porque, nada, nada, yo le doy un aprecio muy especial, siempre estuvo un momento, de mi carrera, buenos y malos, que siempre me han marcado, y él siempre, con un corazón, increíble, conmigo, en todos los premios, que hemos, hemos compartido, o limpias, no sé, premios, distintos tipos de premios, nos hemos cruzado, y, nada, increíble, pero bueno, como te digo, la última etapa, que él vivió en Ezeiza, vino varias veces a la Dolfina, yo he ido a su casa, y nada, la época que él estaba con Vero, yo lo veía muy bien, ahí lo viste muy bien, ahí lo viste muy bien, aparte, y la cosa, claro, claro. Y Adolfo, en esa última etapa, vos decís que, cuando estaba en Ezeiza, se veían bastante, y lo que siempre, circula alrededor de eso, es, la imposibilidad de comunicarse con él, vos en qué momento, empezaste a sentir eso, no sé, cuándo no pudiste acceder más a su teléfono, a comunicarte directo con él. No, a mí, la realidad que él me llamaba a mí, y me llamaba, bastante, entonces, me llamaba de distintos números, él, es así como vos decís, pero creo que fue siempre así, o difícil de comunicarse. Una etapa que sí, yo me comunicaba a través de Vero, pero él siempre fue difícil, no es de hoy, me parece. En la última etapa, las tres, cuatro veces que me llamó, me llamaba de distintos números, me acuerdo, que yo no le contestaba, porque no conocía el número, y me dejaba un mensaje medio puteándome, ah, ahora te agrandaste, ¿qué es lo que te ganaste? Así que nada, tengo muchos mensajes muy, muy lindos y graciosos, y los, obviamente los tengo allá arriba. ¿Pero los escuchás? ¿Los mensajes? Sí. ¿Agarrás el chat con él? Porque debe ser medio duro, medio triste, por ahí te remite a cuando te enteraste, o no sé. Lo que pasa es que tengo mensajes que no son tristes, a él le costaba obviamente hablar, pero no son tristes porque siempre a mí, a mi familia, él siempre tuvo un respeto y una admiración, que lo notas en todos los mensajes que me ha dejado, entonces lo guardé para tenerlos de recuerdo de él, así que nada, sí, yo la verdad que tengo un aprecio especial. Y ahora que hablás de Diego y hablás de fútbol, hay algo que yo recuerdo, creo que fue 2002, fue el momento de Chicago llegando a... Ah, a lo que te bardearon ahí. ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo se te ocurrió? Espectacular. ¿Cómo te bardearon ahí, digamos, tu gente que dijo, ¿qué estás trayendo? Digo, fue un antes y un después para el polo. A mí, a mí un poco también el lado B del polo, que es la elite, que van con los gorros y con las bien vestidos, que da a mí un poco con las pelotas, te voy a ser honesto. Espectacular. Espectacular, no Maxi. Solo Maxi. Y no, y después, bueno, nada, habíamos perdido 2000, 2001, y habíamos perdido con la camiseta linda que hice el peloto, y yo digo, esto tenemos que cambiar, esto tiene que cambiar, esto no... Y bueno, nada, el Lolo Castañero fue conmigo en ese momento, el padre fanático de Chicago, y bueno, un poco en honor al padre de... de Lolo, no íbamos a poner ni River, Boca, nada de eso, porque no, no, no me parecía, uno era de River, otro de Boca, y no, no podemos. Así que dijimos, bueno, vamos con Chicago. Y nada, nos pusimos la camiseta de Chicago, y fue de a poquito, fue creciendo el rumrum, viste, ese que decir, sí, la camiseta de Chicago, y por ahí vino uno, ese tipo de... Y empecé a comprar entrada, y digo, sí, qué sé, cuando quería querer, estamos en la final abierta, y de sentirme toda mi carrera, de sentirme visitante, empecé a ver adivino, porque... Claro, la tribuna del lado de Dorrego, estaba al palo con bandera, con bengala. Era una cosa, una cosa espectacular, yo creo que cambió, fue una... A ver, ganamos encima, no solo ganamos, sino salimos en tapa de, no sé, fuimos noticieros, fuimos... que el polo en sí, todo eso, en algún punto le sirvió, y así es como también llegamos a Ineli, en su momento, que pusimos la de Showmatch, que también dio una mano grande, en lo que se haga un poco más popular. Y después, bueno, nada, distintos sponsors que entraron a la camiseta, lamentablemente tuvimos que terminar con Chicago, pero... Pero bueno, fue una etapa de mi vida, que me han puteado como loco, pero a mí en algún punto, esa parte me gusta. Eso te iba a decir, me estaba por decir, yo me la banco, pero dijiste me gusta, hay algo que te dirige un poco. Ese es un sapo de otro pozo, aunque vení de familia de polo, o sea, la Martina es tu vieja, la Dolfina sos vos. Mi vieja. ¿Y sí? Mi vieja, no, familia de polo no, familia de polo no, el único polista, realmente soy yo, mi viejo es surfista, nada que ver, imagínate. Todo lo que sea con agua, mi vieja jugaba de fin de semana, pero viste, medio nada que ver. ¿Y tus hermanos te llevaron a jugar? Sí, mi hermano, mi medio de hermanos jugaron, pero ninguno profesional, siempre uno, uno de distintas formas, dedicaban al polo, pero más amateur. ¿Y cómo explicás lo que te pasó? O sea, no es para hacerte hablar bien de vos, pero de golpe, un aborto. salió un talento, un talento como para, no como para ser muy bueno y ganar, esto, 30 años de carrera, o sea, este quilombo que armaste. Sí, fui tocado, en algún punto elegí, elegí quizás el deporte correcto, porque me gustaban mucho los caballos, cuando era chico, vivía en el campo, que vivía ahí en Cañuelas, y nada, en un momento me dediqué, cuando era muy chiquitito, al tenis, y nada, se me, me gustaba bastante mal el polo, y en un día para el otro, me quisieron poner entrenador para jugar al tenis, y dije, no, voy a dedicarme al polo, y tenía 10 años, cuando dije, me voy a dedicar al polo. Y así arranqué mi carrera, y me dediqué al polo, y dije, bueno, este, a esto le voy a apuntar, y bueno, ya mi primer arreglo, para viajar, fue a los 14 años, así que desde los 14 años, estoy viajando. Y al día de hoy, te putean en un partido, porque digo, si te gusta la puteada, No, hoy me quieren más. Claro, por eso, pero hoy te van a verte. sos unánime ahora, es verdad que hay otros que crecieron, tener rivales mejores, o sea, mejoró todo. Pero como decíamos de Messi, no hagas enojada, cambia eso. No hagas enojada, el que juega bien. Pero bueno, hoy que te alimenta. La realidad, la realidad que hoy en día, me siento mucho más querido, me siento mucho más apoyado, por mis rivales también, creo que en su momento, no sé, yo lo veía lejano a todo, pero el Olimpia en su momento, era muy importante, y haber ganado el Olimpia de oro, no usando una camiseta argentina, que el polo no lo tenía, creo que ahí tuve un reconocimiento importante, también, no solo con mis rivales, sino con todo el mundo del polo, lo cual, ahí a poquito, es como que me vieron desde otro lugar, también cuando dejé de jugar individualmente, creo que la gente también le empezó a gustar, pero bueno, yo jugaba de la manera que a mí me servía ganar, no me importaba un juego lo que pensaba el resto, yo quería ganar. Escuchame, pará, hablemos de perder, hablemos de perder, porque ganar no disfruto tanto, como sufro perder, dijiste, o sea, hablame, pero que te clavó a puñales, es tu culpa, en el durante, que ya ves que, ya ves cuando el partido lo estás por perder, o se complicó la vida. Sí, lo que pasa es que cuando estás en la cancha, nunca crees que perdés, hasta el último minuto, nunca crees que perdés, siempre crees que vas a ganar, obviamente, si perdés, soy un buen perdedor, pero al otro día, ya me pongo a trabajar para el año siguiente, para volver a ganar, eso seguro, ya del día uno que pierdo al otro día, me miro 25 mil veces, todo lo que se hizo bien y mal, y mejoro en todo lo que puedo. Un animal competitivo, un animal. Bueno, bueno Adolfo, te agradezco un montón de tiempo, nos diste, sé que estás en familia, afuera del país, como siempre, pero es un placer enorme, hablar con vos, y que la gente te conozca también, porque tenés una manera de ver las cosas, que es muy fácil, con lo que genera el polo, y el lugar que tiene, comerse una peli muy distinta, a la realidad, y escucharte hablar, es esclarecedor. Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, les mando un abrazo grande. Dale, un abrazo gigante, que esté muy bien Adolfo, gracias. Abrazo grande. Gracias, gracias a mí, la hija que conecta ahí el Zoom, todo, es una cosa espectacular. En medio de San Valentín, a María. Claro, a María también, en San Valentín, de visitante, ahí festejando. Muy buena nota. Bueno, un beso a toda la familia, espectacular, espectacular. Adolfo Cambiazo, número uno de la historia del deporte argentino. de la historia del deporte argentino. Gracias. 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 De lunes a viernes de 12 a 19 en La Rural, Santa Fe 42-01, ahí frente a Plaza Italia. Todos los días de la semana, 18 a 22 en el Dot Bires, en el Shopping. Los días 17, 18 y 19 de marzo se podrán retirar las pulseras en la boletería del hipódromo de San Isidro. Es Lola Palus aquí en Urbana Play. El festival más importante. Wow, so good to be here, guys. Inicia una nueva cuenta regresiva. Lola Palusa Argentina 2023. 17, 18 y 19 de marzo. Malamente. Hipódromo de San Isidro. Lola Palusa. Un sonido Urbana Play 104.3. I wanna end me. Radio Oficial. Where do we go? De tus mejores momentos. Estamos en temporada de verano. Estamos en temporada de beneficios con ICBC. Sí. En verano también disfruta con ICBC. Beneficios en moda, zondillas y carpas, resto y súper. Todo lo que necesitas para disfrutar y ahorrar. Verano con ICBC. Sí. Propuesta válida para cartera de consumo. Para más información ingresar en www.beneficiosicbc.com.ar Industrial & Commercial Bank of China. Argentina SAO es una sociedad unipersonal bajo la ley argentina. Su accionista limita su responsabilidad.